bueno amigos del canal mi gente que lo que vemos acá en este momento es en este techo que estamos encontrando lo que es viga peraltada lo que es viga chata todo que se ha encontrado ya estamos prácticamente avanzado casi 90% en este momento que se puede observar desde acá lo que vamos a aprender es cómo se cómo debemos colocar lo que es tignopol o tignopol como se dice aquí tenemos el maestro está colocando cómo se tiene que colocar el tignopol solo la medida hasta el corte lo que se que coloca es clavos en la madera aquí se puede hacer clavo de 2 igual al fondo también hay otro clavo para que para que cuando lo vamos a vaciar de concreto que es concreto 210 no se sabe para volar o no se mueve va a quedar quieto ya no se mueve nada por ejemplo en esta parte ni se mueve ni se mueve aquí se va a colocar la parte que se está justamente poniendo acá vamos a poner cómo debemos colocar exacto a la medida va a cortar la sala porque aquí ya está instalación de lo que es en Italia exacto porque es el maestro no? la vez así así se va a cortar la sala porque lo va a querer va a cortar con una hoja cierta no pesa nada este chinopol hasta el siguiente se lo puede llevar todo no pesa nada este chinopol hasta el siguiente se lo puede llevar todo cuidado porque se lo lida el viento maestro no? ajá se lo lida el viento se quede esta hora ya no se quede también va al del sindio además no se quede esta y en me lo va a presentar al maestro como ya tiene clavo así como de acá, esta parte lo voy a presentar ¿se va? listo este es un poquito más allá falta no? falta lo va a cortar esa parte lo va a hacer corte solo hay que cortar exacto para que anquilcaje en esta parte así, como se puede observar y coloca justo donde van los clavos y se mueve, a ver, vamos a probar y aquí ya está sólido ¿por qué? porque lo agarra así como se ve de acá clavo lo agarra de dos, a ver si ya agarra ya así no hay que colocar lo que es todo se ha colocado así igual también esta parte aquí vamos a destapar aquí también tenemos igual clavo, clavo, lije en su sitio en su sitio no? este es un tragaludo te vas a abrir ya no vas y no pones lápiz no pones allá ya no vayas así se ha colocado toda esta parte como se puede observar todo esto es largo son dormitorios así se ha colocado así se ha colocado suciadamente así se ha colocado vamos a ver aquí tenemos bienes son mufardos acá le falta por allá un poco aquí se puede ver todo eso aquí le falta así es lo que va a trabajar espero que les haya gustado este video amigos todo lo que hemos hecho toda esta obra aún nos falta mucho más que avanzar poco a poco estaremos grabando otro video más